Evangelio de hoy, jueves 18 de abril de 2024, primera lectura, lectura del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 8, versículos del 26 al 40. En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y toma el camino del sur que va de Jerusalén a Gaza y que es poco transitado. Felipe se puso en camino y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces el espíritu le dijo a Felipe, acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este, como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila, así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe, dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle y partiendo de aquel pasaje, le anunció el evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua y dijo el etíope, aquí hay agua, ¿hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó, ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el etíope, creo que Jesús es el hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba a los poblados que encontraba a su paso hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Aclamad al Señor, tierra entera. Bendecid pueblos a nuestro Dios. Haced resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Aclamad al Señor, tierra entera. Los que teméis a Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. A Él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Aclamad al Señor, tierra entera. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica ni me retiró a su favor. Aclamad al Señor, tierra entera. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 6 Versículos del 44 al 51 En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas. Todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amado Señor, creemos en ti. Creemos que por amor te has quedado entre nosotros y nos has dejado tu palabra. Palabra que es pan que nos da vida. Confiamos en tus planes divinos, Señor, y te pedimos en esta oración una fe que nos haga ver mucho más allá de las preocupaciones. Mucho más allá de nuestras tristezas pasajeras. Para poder caminar siempre hacia adelante. Señor, ayúdanos a amarte más, a quererte más, a buscarte solamente a ti, que solamente a ti querramos agradarte. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, oraciones en video. Todos tenemos hambre de Dios, amados hermanos, y todos necesitamos ese pan de vida eterna. Quizás hemos probado de otros banquetes y hemos descubierto que no sacia nuestro deseo plenamente. Pero Cristo se revela como el alimento que necesitamos. El único que puede colmar nuestras necesidades y darnos la fuerza para el camino. Por eso en todas esas veces que nos hemos apartado tratando de saciar esa hambre de no sé qué, cuando nos cansamos de todo eso, cuando nos golpea la vida por andar detrás de todo eso, todos vendrán a este camino. Unos más tarde y unos más pronto. Pero se darán cuenta que el alimento que necesitan es Cristo. Nuestra alma necesita de la palabra de Dios. Y Él, a través de su palabra, viene a nosotros. Pero también Él espera que nosotros vengamos a Él. Que le busquemos con frecuencia para recibirle, para visitarle aquí, en su hogar, en su espacio. Esta palabra que es pan de vida eterna, crece progresivamente en unión con Dios. Y nosotros venimos a prepararnos para contemplarle cara a cara en una vida futura. Por eso acerquémonos a la palabra todo el tiempo que podamos, amados hermanos. Con la máxima frecuencia posible. No importa si no es el Evangelio del día, al final es su palabra. Puedes escucharlo aleatoriamente y siempre encontrarás una respuesta a tus preguntas, a tus inseguridades y a tus dudas, a tus miedos. Pídele al Señor Jesús ese pan que necesitas para el alma, para que puedas vivir plenamente tu vocación. Aprovecha este momento de oración, porque Él, Él es un Dios vivo y operante. Por eso supliquémosle que esta oración nos lleve a contemplarle y nunca permitamos que se nos haga una costumbre, o un rito, o un hábito sin sentido, venir a escuchar su Evangelio. Cierra tus ojos. Hazte sensible a la atracción de Dios por medio de su palabra, en la profundidad de tu corazón, donde el ruido de tu mente ya no hace eco. Y mira a Dios. Está ahí delante tuyo, atrayéndote hacia un amor mucho más desarrollado y de dimensiones más profundas. Roguemos hoy, amados hermanos, para poder crecer en sensibilidad, para poder recibir a Dios en lo profundo de nuestro corazón. Tomémonos tiempo para permitir que su amante presencia nos sane y nos ayude a escuchar esta única forma de vivir nuestra vida. Quédate en silencio con esta pregunta. ¿Hay algo que yo siento que Dios está tratando de decirme sobre este camino? ¿Cómo estoy experimentando vivir a la manera de Jesús como dando vida? Agradezcamos a Dios por ofrecerse a sí mismo por nosotros y por llamarnos a creer en Él. Parémonos en admiración de lo importante que somos para Dios. El Padre es quien nos está llevando a Jesús, que es el que nos levantará el último día. Amado Señor, haznos disminuir la velocidad de nuestra vida. Permite que podamos escuchar tu guía interior para poder ser atraídos hacia ti. Hoy nos conduces hacia ti, Señor, como un GPS conduce a un destino. Nuestro GPS está dirigido a la casa de Dios. Déjanos escucharlo, Señor, para poder confiar y redirigir nuestra vida hacia ti. Gracias, Señor. Nos estás revelando lo que significa tu palabra. Alimento para nuestra jornada. Viático que nos fortalece en nuestro último viaje hacia ti. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.